Hola chicos, aquí Johnny Creeper en un nuevo vídeo Y bueno, esta vez estamos de vuelta en Minecraft para... Bueno, hablar, ¿no? Hablar de... Bueno, esto es un blog, por lo que vamos a hablar de cosas Y bueno, estoy aquí en la mina No os creáis que esto es un mundo aparte de mi supervivencia, ¿no? Es mi supervivencia Y bueno, quería aprovechar de mientras hago el blogcraft Para conseguir algún diamante, minerales, ya puede ser metal o algo Y bueno, no sé qué decir Bueno, sí, sí que lo sé, así que vamos a empezar A ver, principalmente quería hacer esto para decir que Ahora mi ritmo de subida de vídeos va a bajar Porque bueno, ya sabréis, mucha gente, prácticamente todo el mundo sabrá que Me han acabado las vacaciones de verano, ¿no? Y hay que volver al colegio, al instituto, lo que sea, ¿no? En mi caso, al instituto, ¿no? He empezado el instituto Y diréis que eres un pequeñajo, ¿no? Bueno, pues... Pues mira, a lo mejor, ¿no? Joder, pues empiezo el instituto y tengo un canal de YouTube Que tiene mano Supongo que nada Bueno, era eso, que me estuvo muy nuevo para mí Y no sé, me tengo que adaptar aún Tengo que, yo que sé, hacerme una especie de horario Cuando grabo y... ¡Hostias! Y no me traigo cubo de agua Si es que soy un genio Bueno, a ver No, no puedo... Hay que ser... Venga Bueno, voy ya para casa Y bueno, pues eso es... Es nuevo para mí, el instituto Es bastante... No duro Porque duro... Yo soy un genio Bueno, tampoco... Tampoco un genio No soy un genio En fin Era una broma Y... Bueno, pues... Pues aún me tengo que... Aclarar De todo lo que tengo que hacer Hacerme horarios Lo que puedo y no puedo hacer Y... Nada Pues tengo que conocerla aún todo Y bueno, también Pues eso Es que básicamente es eso No... No voy a subir tantos vídeos como antes A lo mejor subo dos, tres a la semana Bueno Y... Bueno, cuando tenga... Supongo que cuando tenga mi ordenador En Navidad Que aún queda, eh Pero bueno Cuando tenga, subiré más vídeos Bueno, más A lo mejor uno más ¿No? Aunque claro Cuando lo tenga Serán vacaciones Por lo que subiré más o menos Un vídeo al día Pero claro Eso sí Cuando tenga vacaciones Seguramente suba un vídeo al día Pero... Otra vez Ya no Y bueno Pues eso Espero que lo entendáis ¿No? Cualquiera que empiece Una nueva etapa de su vida Algo que es completamente Nuevo para él Pues... Tiene que aclararse ¿No? Con todo Y... No puedo... No puedo preocuparme más Más por YouTube Que por los estudios Y... Todo eso Y bueno Creo que está en... Ya Perfecto Ahora sí Bueno, pues eso Eh... Pues... Voy a tardar en subir vídeos Pues... A lo mejor Tres días Para un vídeo Algo así Bueno Me estoy liando un poco De esto Eh... Bueno También Eh... Hablando de lo que sí Respecto de eso Ya tengo el portátil Con el que dije Que iba a grabar Pero no lo voy a hacer Porque... Hablé demasiado No... No... No puedo grabar No puedo nada No puedo... Hacer nada con eso Con el horreador O sea Sí que puedo Pero... Lo tienen... Eh... Exclusivamente para... Los estudios Ya puede ser Libros digitales Eh... Deberes Cosas con... Bueno Ya sabéis ¿No? Así que no voy a poder grabar con él Y me fui bastante de la lengua También... Eh... Pronto voy a hacer una review Del portátil El portátil Lo voy a enseñar No en Minecraft O sea Yo estaré Grabando seguramente Con el móvil O con la cámara Y bueno Veréis Por primera vez La vida real Mi vida real Y bueno Pues eso Y bueno Ya tengo aquí el Q También quería hablar Que... Eh... Que era Tiene una cosa muy importante Que decir Pues mira Que me da rabia Que me haya olvidado Joder Más la falta Pues... No sé Que era lo que quería decir Fíjate Que... No sé No sé si hacer una pausa Y cuando tenga algo Se me acuerde Güem Sí Mejor lo hago Vale Bueno Eh... Ya me he acordado Que... Eh... No sabemos Mr. Blond Y yo Pero a lo mejor No es seguro Tampoco Lo digo ahora Porque No sé Está yendo un poco mal El tema de Mini aventuras La aventura De la mina No sé No sé Me está yendo bastante mal Lo que es Todo Para hacer todo No sé Es muy raro No es raro Pero es que claro Llegas a cierta parte del mapa Que te crean unos lagazos Que es increíble No puedo Me cuesta mucho grabar De hecho tengo un episodio grabado Pero no sé No sé si iría así subirlo Porque Eh... Hacemos Bastantes cortes Y... Bueno Iba muy laguñado Y no sé si No quiero sacar Ninguna conclusión Precipitada Incluso a lo mejor Me lo guardo Y cuando tenga mi portátil Ya lo Lo empezaré O sea Continuaré Pero no sé No sé No sé exactamente qué hacer Y bueno Me preocupa Porque A algunos seguramente Les gustaba No sé Pero yo creo que sí Porque Lo veía Y tenía bastantes reproducciones A lo mejor tenía 10 al día Que 10 al día Pero Bueno A mí me parece bastante 10 Reproducciones al día Yo creo que sí Al menos 10 personas lo ven Bueno Qué importa Pues eso Que a lo mejor No Pues no podré Continuarlo No es mi culpa O sea Mi ordenador No No está hecho para Para grabar Ni para jugar Ni nada Es Windows Vista Home Bugs Basic Y ya lo habré dicho Bastantes veces Pero Es así Y bueno Pues también Eh Que Son bastantes cosas malas Que Dije que grabaría Con Mr.Block Juegos del hambre Y eso está Es Es bastante difícil No sé Lo vemos súper difícil Porque Si ordenador ese De instituto No vamos a poder Grabar Bien Porque el otro Que grabé Es especial De mi cumpleaños Solo tiene una giga De ram O menos O sea No sé Lo veo bastante difícil También para Para eso Y bueno La verdad Que Mr.Block Y yo Estamos muy Ilusionados Yo que sé Para grabar juntos ¿No? Juegos del hambre Sería muy divertido Y bueno A menos Hemos hecho un poco De milaventuras ¿No? Pero Pero Sinceramente a mi Me habría gustado Jugar Más cosas con él Que bueno Que seguramente Cuando me pille Yo un ordenador Él también Y entonces ya Vendrá la super party Que montaremos Y estaremos ahí Grabaremos bastante Seguramente Porque él es Bueno Una persona más En mi canal Él no lleva el canal Ni mucho menos Pero La verdad es que Es un integrante Que a algunos Les hace gracia Y Está bien A mí me gusta Grabar con él Todo se ha dicho Y bueno Pues eso La verdad es que Me he llevado Bastantes chascos Pero Yo que sé Lo remarcan Todo súper bien Dicen Nada O sea Nada No os podéis Discargar nada Y ya está Pues así Ese es su rollo La verdad es que Tienen bastante miedo De que cualquier cosa Mira que Al principio No dejaban descargarse Ni siquiera Un fondo de pantalla Bueno sí Pero Es lo que Me dijeron a mí Ahora yo Tengo un fondo de pantalla Que ya lo enseñaré Cuando haga la review Del portátil Pero Eso Joder No sé Y No sé No sé qué más decir Yo creo que ya está Si me olvido de algo Seguramente lo deje en la descripción Así que Bueno Miradla por favor Si me he dejado algo Si os interesa Claro Que a lo mejor Ni siquiera os interesa Este tema Y bueno Yo lo hago para que Quede claras cosas Que después no digáis No os desuscribáis Que sepáis que yo Pues estoy teniendo problemas Y bueno Sobre eso Así que Bueno No sé qué más decir Básicamente ya está Yo no me voy a quedar por aquí Realmente Mr.Block está esperando Para poder jugar A la Xbox Que se compró un juego Y como está en la misma habitación Que estoy grabando Pues Está ahí Esperando Así que bueno No me voy a liar más Todo Lo estamos haciendo por ti Mr.Block Y su problema Es por el juego Es broma Es broma Bueno A ver Me estoy liando mucho Así que ya sabéis Dale a like Favoritos Suscribidos A mi canal Y al suyo Que lo tenéis En la descripción Y ya de paso Lo digo todo No importa Es mi hermano Es mi hermanito Y bueno Pues ya está Hasta el siguiente vídeo Adiós No llevamos ningún diamante En cientos de bloques